Música Y vamos a clarificar este concepto que quizá a lo mejor esté así de forma más conceptual sea más complicado el poder entenderlo vamos a hacer un ejemplo que es donde creo que se va a entender perfectamente supongamos una empresa que lo que hace es que el 1 de enero pues necesita un elemento de transporte entonces en este caso dice bueno yo tengo la siguiente opción tengo la opción de ir a la empresa, la empresa que vende los vehículos comprarlo directamente y pues en este caso pedir un préstamo o financiarlo por la propia entidad financiera que sea una posibilidad ¿de acuerdo? pero en este caso no es la que nosotros escogemos es decir no compro el bien y luego voy pagando un préstamo bueno lo que decido es ese bien en vez de adquirirlo directamente lo que voy a hacer va a ser firmar un contrato de arrendamiento financiero lo cual supone lo siguiente la empresa de arrendamiento financiero es la que adquiere el vehículo y nos lo cede a nosotros ¿de acuerdo? entonces firmamos un contrato de arrendamiento financiero en el cual nosotros nos comprometemos a pagar mensualmente una cantidad ¿de acuerdo? cantidad que lleva asociada la devolución o la amortización en este caso del préstamo que coincide con el valor del bien y los intereses asociados a ese aplazamiento que nos han concedido aquí la diferencia ¿qué es? también tenemos que devolver un préstamo al igual que si nosotros lo adquiriéramos y lo financiáramos pero la diferencia es que la propiedad del bien no es nuestra la propiedad del bien es del arrendador hasta que no finalice la duración del contrato y ejecutemos la opción de compra con lo cual vemos que son dos posibilidades de adquirir el, en este caso, elemento de transporte una que es comprarlo y pedir un préstamo o financiarlo por la propia entidad financiera de la empresa que se llega a vender vehículos y otra posibilidad es recurrir a una empresa, una entidad financiera donde lo que hago es firmar un contrato de arrendamiento financiero en el cual yo voy pagando unas cuotas suaves al igual que de la otra forma de adquisición pero devuelvo intereses y recupero el coste con la diferencia en este caso de que en la primera situación la propiedad no hay vuelta de hoja es mía desde el primer momento porque en este caso yo adquiero y firmo en este caso el contrato de compra-venta en el segundo caso yo no estoy adquiriendo el bien estoy comprometiéndome adquirirlo cuando acabe la duración del contrato y ejercite la opción de compra con lo cual es propiedad del arrendador, repito y será de mi propiedad si pago la opción de compra cuando acabe la duración del contrato bien, pues en función de esto vamos a hacerlo de forma semestral lo normal es que fuera mensual el pago de las cuotas pero para simplificar el tratamiento contable porque al final conceptualmente para el objetivo de este ejemplo de igual que sea mensual que semestral la diferencia es que tenemos que trabajar menos supongamos que este es el cuadro de amortización financiera es decir, yo adquiero un vehículo cuyo valor es de 18.000 euros ¿de acuerdo? como lo tenemos ahí la formalización de ese contrato de arrendamiento financiero son 1.500 euros la empresa considera que la vida útil del elemento de transporte no la duración del contrato no nos equivoquemos si nos damos cuenta tenemos que el elemento de transporte la duración del contrato de arrendamiento financiero vemos ahí que son tenemos 7 años ¿de acuerdo? al final son 7 años la duración del contrato sin embargo aunque la duración del contrato es de 7 años la vida útil del elemento de transporte es decir, el tiempo que va a estar funcionando en mi empresa este elemento de transporte son 10 con lo cual vemos que la duración de la vida útil es superior en 3 años a la duración del contrato se efectúa una amortización lineal eso lo contaba no tiene nada con el arrendamiento financiero y el tipo de interés efectivo semestral es del 3% que sepa que se aplica eso por si alguien pues tiene curiosidad y que entra a efectuar el cálculo de esta tabla financiera que repito no tenemos que saber cómo se hace ni tenemos que hacer matemáticas financieras tenemos que hacer contabilizarlo con lo cual repito el 1 de enero se firma el contrato de 18.000 euros las cuotas van a ser pagables es decir que yo voy a pagar una cuota semestral para en este caso el pago del arrendamiento financiero y aquí lo tenemos si nos damos cuenta las cuotas son constantes y vemos que yo voy a pagar todos los meses 2.044,04 euros perdón todos los semestres 2.044,04 euros entonces yo pagaré durante todos los semestres de la duración del contrato esa cantidad y con esa cantidad que es lo que estoy haciendo como vamos a comprobar la primera cuota 1 de julio del año 1 yo pago 2.044,04 euros ¿de acuerdo? la cual corresponde 1.149,29 euros a la recuperación del coste es decir al pago del bien que son 18.000 en este caso el elemento de transporte vale 18.000 euros la recuperación del coste significa que con la cuota que yo pago voy en este caso devolviendo o pagando los 18.000 euros que cuesta el bien pero ¿qué ocurre? que además como se me ha conocido un aplazamiento yo todo lo mes toco para unos intereses en el caso de la primera cuota 540 euros con lo cual del total de la cuota que son 1.689,29 que es siempre igual para todos los meses vemos que en el primer semestre 1.149,29 van destinadas a recuperar el coste es decir a pagar el bien y 540 a el pago de intereses consecuencia del aplazamiento esa cuota que es siempre igual para todos los semestres lleva el correspondiente IVA soportado que son 354,75 con lo cual las cuotas vemos que son siempre las mismas como podemos observar la segunda cuota es decir se pagará el 1 de enero del año 2 es exactamente el mismo importe pero vemos el que que como el tipo de interés o el interés se calcula sobre la cantidad pendiente evidentemente yo debía 18.000 euros pero ahora debo 16.850,70 euros eso significa que aplicar el 3% sobre una cantidad menor porque debo menos por suponer que a la misma cuota es decir a la misma cantidad de cuota que vemos que es constante vamos a devolver vamos a pagar más bien y vamos a pagar menos intereses con lo cual podemos comprobar qué cuota que pasa cuota que recuperamos mayor valor pagamos más bien y pagamos menos intereses en definitiva cuando finalice en este caso el contrato tenemos que se ejercitará la última cuota que es siempre la opción de compra que en este caso yo no había intereses porque es la última es en el último día de la duración del contrato eso que significa que si yo sumo todas las cuotas semestrales más la opción de compra que repito es la última he pagado el bien 18.000 euros eso sí esos 18.000 euros me han supuesto un pago adicional de intereses de 3.960,73 ¿de acuerdo? los intereses que tenemos ahí esos 3.960,73 no se contabilizan como vamos a ver a continuación cuando yo adquiero el bien se deben ir contabilizando conforme se vayan devengando hasta que no se devenguen no se contabilizarán porque evidentemente no los debo ¿cuándo deberá la empresa sus intereses? pues cuando disfrute en este caso del aplazamiento que concede el arrendador una vez efectuada la explicación del concepto de arrendamiento financiero vamos a pasar a efectuar su contabilización en primer lugar quisiera efectuar una aclaración aunque en la diapositiva anterior hemos comentado que el contrato se formaliza el día 1 de enero vamos a considerar que realmente es el 5 de enero se trata de un error no es el 1 de enero sino que se considera el día 5 de enero en el momento en el cual se firma el contrato de arrendamiento financiero como podemos observar tomamos como referencia el cuadro de amortización financiera que hemos visto en la diapositiva anterior y lo que tenemos que hacer es contabilizar al día 5 de enero este bien este elemento de transporte que pasa a ser propiedad de la empresa propiedad no jurídica sino propiedad económica que es el criterio seguido por el plan de contabilidad para contabilizar los bienes como propiedad de la empresa económica porque ejercemos el control sobre el mismo y asumimos los riesgos y beneficios derivados de su utilización eso significa que lo daremos de alta por el importe total de la recuperación del coste correspondiente a valor del bien por 18.000 euros más también le sumaremos los 1.500 euros correspondientes a los gastos directamente triubles a la transacción por importe de 1.500 euros son gastos que no se contestan como tales sino con mayor valor del inmovilizado pues se consideran como necesarios y directamente vinculado con esta operación aquí se efectúa todo en un asiento aunque realmente se realizaría en dos un estado de alta el bien del día 5 de enero lo que hacemos es recoger dentro de las cantidades que tenemos que devolver a la empresa de rendimiento financiero qué parte corresponde a corto plazo es decir aquellas que tenemos que pagar antes de 12 meses y qué parte corresponde a largo plazo es decir qué parte tenemos que pagar por un periodo superior a 12 meses teniendo en cuenta que en la cuenta 174 que es la deuda a largo y la cuenta 524 que es la deuda a corto plazo única que se contabilizará la recuperación del coste los intereses no se contabilizan como deuda porque aún no se han devengado aún no he disfrutado de la financiación y el IVA evidentemente tampoco se contabiliza porque no tengo la correspondiente factura que da lugar al nacimiento del IVA soportado teniendo en cuenta esta consideración tendríamos que en el corto plazo se incluirían las cuotas correspondientes al día 1 de julio del año actual así como la correspondiente al 1 de enero del año siguiente porque ambas corresponden a un pago tomando como referencia el día 5 de enero que es cuando se contabiliza el bien y cuando se firma el contrato de arrendamiento financiero vamos a tener que pagar antes de un año en consecuencia el resto de cuotas las consideramos a largo plazo y hay que la cuota de 1149,29 es la que pagaremos en julio esa es la primera y la de 1183,76 es la que pagaremos el día 1 de enero del año siguiente que estará dentro de los 12 meses correspondientes al corto plazo en total 2333,05 euros sino el resto como podemos comprobar el resto de cuotas pendientes más acción de compra si tenemos en cuenta el pago de la primera cuota correspondiente al 1 de julio del primer año lo que hacemos es cancelar la deuda por la recuperación del coste por la 1149,29 ya no le debo a la empresa de arrendamiento financiero esa cantidad con la cual estoy pagando el bien como los intereses ya se han devengado porque he disfrutado de la financiación durante esos seis meses lo contabilizo como gasto por importe 540 y la emisión de la factura por parte de la empresa del arrendamiento financiero supone el surgimiento del IVA soportado por las 354,75 en definitiva supone una salida del banco por importe 2044,04 con la cual recupero o pago parte del bien pago los intereses y pago el IVA soportado pagada la primera cuota el 1 de julio del año 1 durante este ejercicio económico no va a efectuarse ninguna transacción económica vinculada con el arrendamiento financiero puesto que la segunda cuota la pagaremos el día 1 de enero del año siguiente esto no significa que tengamos que efectuar una serie de ajustes en las cuentas vinculadas con el arrendamiento financiero para que ésta representen su verdadera situación tanto a nivel de gasto como veremos a continuación así como también a nivel de las deudas correspondientes y del propio valor del elemento de transporte a 31 de diciembre el primer ajuste que tenemos que efectuar es el correspondiente a los intereses esto que significa aunque nosotros pagaremos la cuota segunda el día 1 de enero del año segundo hemos disfrutado de la financiación correspondiente a esta cuota es decir a seis meses de financiación durante el primer año es decir desde el día 2 de julio hasta 31 de diciembre eso significa que aunque nosotros pagamos la cuota el 1 de enero del año 2 los intereses el gasto por intereses correspondiente a disfrutar de esa financiación por parte de la empresa de arrendamiento financiero corresponden a este ejercicio eso significa que tenemos que efectuar este reconocimiento en la cuenta seis y dos reconociendo los gastos de los intereses correspondientes a la cuota y aumentando la deuda que tenemos en el corto plazo es decir el 1 de enero del año 2 correspondiente a esos intereses esos intereses se le suman a la recuperación del coste de esta segunda cuota que ya teníamos contabilizada y nos dará el total de la cuota correspondiente exceptuando evidentemente el IVA la cual se pagará en el año siguiente de esta forma ajustamos la deuda a lo que realmente debemos y reconocemos los gastos en el ejercicio en el cual corresponde el segundo ajuste corresponde a la reclasificación es decir nosotros cuando contabilizamos inicialmente este arrendamiento financiero le decidimos el día 5 de enero sin embargo estamos a 31 de diciembre con lo cual a 31 de diciembre evidentemente ha transcurrido el tiempo y lo que el día 5 de enero era corto plazo y largo plazo evidentemente ahora habrá cambiado en consecuencia si tomamos como referencia al día 31 de diciembre tenemos que preguntarnos cuántas cuotas pagaremos antes de 12 meses concretamente la del día 1 de enero del año 2 que ya tenemos contabilizada dentro del corto plazo con lo cual está bien sin embargo tenemos que en consecuencia de haber transcurrido el tiempo la segunda cuota correspondiente al día 1 de julio del año 2 la tenemos en largo plazo si tomamos como referencia la fecha de contabilización del día 5 de enero sin embargo a 31 de diciembre esta cuota correspondiente a 1219,18 euros que estaba a largo plazo no está bien con lo cual tenemos que darla de baja como largo plazo y pasarla como deuda a corto plazo porque la pagaremos el día 1 de julio del año 2 y en consecuencia tomando como referencia 31 de diciembre estaríamos dentro del corto plazo es el segundo ajuste que tenemos que efectuar y para finalizar consecuencia de la utilización de este elemento de transporte en nuestra empresa si lo tenemos contabilizado consecuencia de la propiedad económica dentro de la empresa se supone que también habrá que recoger el deterioro que sufre este elemento de transporte consecuencia de su utilización en la empresa deterioro de carácter irreversible que se conoce con el nombre de amortización consecuencia de su utilización si este bien pues a funcionar nuestra empresa a principio de año y la vida utisón de 10 años lo que hacemos es calcular la cuota anual constante de amortización 19.500 menor del bien dividido entre 10 años eso significa que cada año que pasa cada 12 meses sufre una depreciación por importe de 1950 que la contabilizamos como gasto contra la cuenta de amortización acumulada que representa o que su objetivo es ajustar y compensar la cuenta del inmovilizado para darnos su verdadero valor contable es decir las 19.500 menos las 1950 nos dará el valor contable o en libros del pie una vez que estamos en el año segundo la primera operación vinculada la primera asiento vinculada con la operación del arrendimiento financiero es precisamente pagar la primera cuota la primera cuota correspondiente al día 1 de enero del año segundo como podemos comprobar no hay intereses correspondientes a esta primera cuota porque los intereses se devengaron y se consideraron como tal en el año 1 en el año anterior pagamos los 2044,04 euros y cancelamos la deuda correspondiente al corto plazo está contabilizada la 524 que es parte de la recuperación del coste y parte correspondiente a los intereses devengados en el ejercicio anterior y al mismo tiempo contabilizamos el IVA correspondiente a la factura recibida en el caso de la segunda cuota correspondiente al 1 de julio es un asiento normal correspondiente a la contabilización de una factura o en este caso la tercera cuota del arrendamiento financiero se ha de bajar la recuperación del coste que luego tenemos recogido en la 524 se contabilizan los intereses correspondientes a esta tercera cuota porque ya se han devengado y el correspondiente IVA y de forma similar a lo que hemos visto anteriormente a 31 de diciembre tenemos que efectuar los ajustes correspondientes a las diferentes cuotas vinculadas con el arrendamiento financiero y pues como he visto antes el primer ajuste era vinculado con la contabilización de los intereses correspondientes a la cuarta cuota la cuarta cuota que si bien se paga el día 1 de enero del año 3 hemos disfrutado de esa financiación de esos 6 meses en su totalidad en el año 2 de ahí que la recojamos como gasto y también recojamos la deuda que aumenta correspondiente a esos intereses y para finalizar lo que hacemos es pasar de largo a corto plazo las dos cuotas correspondientes al año 3 que se tomamos como referencia al 31 de diciembre que tenemos que pagar antes de 12 meses es decir la de 1255,86 y la de 1293,53 correspondiente a la recuperación del coste de estas dos cuotas del año 3 las cancelamos del largo plazo y las llevamos al corto plazo con lo cual el importe de la cuenta 524 como vamos a observar será de 2.549,39 euros hacer notar que antes de este asiento la cantidad correspondiente a la cuenta 524 era de 0 euros porque habíamos pagado las dos cuotas correspondientes al año 2 es decir lo normal salvo la contabilización inicial del arrendamiento financiero es que conforme vayan transcurriendo los años vayamos amortizando vayamos disminuyendo en largo plazo para pasarlo a corto plazo hasta que paguemos la totalidad de la deuda y cada año que pasa tendríamos que la cuenta 524 se nos quedaría a 0 por el pago de la última cuota y volveremos otra vez a contabilizar la cuota del año siguiente por la totalidad de los pagos pendientes y de la misma manera cuando transcurra el año siguiente la cuenta 524 se quedará a 0 y para finalizar se volvería otra vez a total la correspondiente amortización la próxima la próxima la próxima Gracias.